No jamás se pone el sol, ni el obelisco, ni la cruz Ni una antena más acá, está cercado el boulevard Y si ya me voy, si ya me fui, si ya no estoy o si me volví Ya te hablé de mi país, es solo un cuento y a dormir Hay un hombre en la pared de una casa del bebé Divagando en el cordón, aprendiendo envejecer Y si ya me voy, si ya me fui, si ya no estoy o si me volví Ya te hablé de mi país, es solo un cuento y a dormir Ya pasó la Navidad, no hay regalos que esperar Ni un tesoro bajo el mar, la leyenda de Maracaná Y si ya me voy, si ya me fui, si ya no estoy o si me volví Ya te hablé de mi país, es solo un cuento y a dormir Y si ya me voy, si ya me fui, si ya no estoy o si me volví Ya te hablé de mi país, es solo un cuento y a dormir 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 Solo un cuento y a dormir